Están listas. Vamos, Aldo. Belén Esteves y Waldir. Jesús, Neira y Lucero. Maricielo Efeo y Elin. Gracias, Belén. Gracias, Waldir. Ya tienes una voz. Uno de ellos puede levantar la copa y darse los 200.000 soles. Gracias, Maricielo. Gracias, Elin. Aquí están los 200.000 soles. Que solo uno de ustedes se llevará. Belén no puede más de los nervios. Veo la cara de Maricielo, el rostro de Jesús. Y ustedes pueden sentir ya lo que ellos sienten. Tenemos los 200.000 soles. La copa de Cemento Sol. Marrón. Gracias, Natalia. Marrón, por favor, acércate con la copa, te lo pido. Marrón. Deni, tráeme la copa, por favor. Esta copa ha esperado mucho tiempo. Para que alguien la levante en sus manos. Señoras y señores. Ustedes lo hicieron posible. Gracias por estos cuatro años. Gracias de verdad. Aquí les decimos hasta luego. Con la esperanza de poder encontrarnos el próximo año. Sábado a sábado. Señoras y señores, en instantes conoceremos al ganador. Ocupa. El tercer lugar. Tercer lugar. Honrosísimo tercer lugar. El público. Le dice gracias. Y le da el tercer lugar a... Señor director, acá, por favor. Señor director, acá, por favor. Tiene que poncharme a mí, señor director, si no, no puedo. Jesús, Neira y Lucero. Tercer lugar de la competencia. Tercer lugar para Jesús, Neira y Lucero. Gracias, Jesús. Gracias, Lucero. Un paso adelante, Maricielo Efeo y Elí. Belén Esteves y Gualdir Felipa. Extraordinarios concursantes. Quienes demostraron tener compromiso. Además de su precioso talento. Maricielo Oelen. ¡Wow! ¿Qué dijo el público? Maricielo Oelen. Se lleva los 200.000 soles. Levanta la copa. Alza la última copa de baile en nuestro país. Quiero decirle a la segunda pareja que son increíbles. Quiero decirle que puede mucho más. Pero que alguien tenía que levantarla. El Perú elige como ganadores absolutos. ¡Absolutos! Con 50.72% de mensaje de texto a... ¡Belén Esteves y Gualdir Felipa! ¡Campiones absolutos, señores! ¡Soy los campeones! ¡Maricielo y Elí, tremenda para el golaje! Y así se cierra este campeón. ¡Belén Esteves y Gualdir Felipa se consagran como los ganadores junto a Johnny, el coreógrafo de 2011! ¡Ahí están! ¡Belén Esteves y Gualdir! ¡Son los campeones, señoras y señores! ¡Belén Esteves y Gualdir! ¡Belén Esteves y Gualdir! Dios los bendiga, hoy siempre a la orden.